Un esplorado, razonizado, que me dio la luz de la almohada Y usted me hizo siempre un acto de ser un ser La muerte de todo, la muerte de todo, la vida Y me sufre con la vida, y yo soy un esplorado Que no, que nada de romper Y usted me hizo siempre un acto de ser unidos abandonados Y son los suficientes las explicaciones que me han dado No escucharé con el retorno, es que ir a tu mismo que yo Y yo soy un esplorado, y yo soy un esplorado Y yo soy un esplorado, y yo soy un esplorado 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 Gracias por ver el video.